Bueno, señores, cambiando de tema, vamos a hablar de Cintia Clitbo. Y esto está unido a lo de Bisonio. ¿Se acuerdan cuando con Elisa insistimos tanto de que la nueva generación piensa distinto, que tus hijas y tus nietos van a pensar muy distinto a ti? Lamentablemente, vienen con otra... o afortunadamente, vienen con otra mentalidad. La hija de Cintia Clitbo, Elisa Clitbo, fue contundente. No me comparen con mi madre, que es obviamente una persona homofóbica, racista, clasista y sexista. Esto le vendría perfecto a Bisonio. ¿Por qué? ¿Cuántas veces dijimos que lo que molestó de Bisonio es esto? Que los jóvenes piensan distinto. También me dijo... Belito, ¿podés leerlo? Por fin. Claro que sí. También me dijo que mi generación no iba a tener buenos hombres, porque todos iban a ser ellos, que cómo íbamos a ser tan liberales, iban a ser como yo. O sea, diciendo que ya no iba a haber hombres porque todos iban a ser gays. O sea, eso es un comentario sexista y homofóbico brutal, ¿eh? Bueno, esto es lo que apuntábamos nosotros con el comentario que hizo Bisonio con respecto al cambio de género. Que tanto Elisa dice que con sus hijas tiene esas discusiones. Porque realmente los jóvenes se enojan muchísimo con las madres que... Hasta cuando decís... No, mi amor, yo tengo amigos gays, yo estoy open. Hasta eso les ofende a los millenials. Que digas que tienes un amigo gay. ¿Entiendes? O sea, o una amiga lesbiana. Es decir, miren cómo ha cambiado la generación. Y esto va a pasar. Se lo dijimos acá el día que fue lo de Bisonio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Saben la cantidad de listas que tenemos? De famosas que tienen hijas que ya le dijeron, mamá, yo soy lesbiana. Con 13 años, 12 años, hay una famosa... Ojalá la adivinen, si quieren jugamos al enigmático. Hay una famosa, mundialmente, latina, que su hija ya le dijo, con 13 años, mamá, yo soy lesbiana. Aguántatela. Y ella no lo soporta. Hay mujeres que han dicho, prefiero que mi hija sea pu a que sea lesbiana. O sea, imagínense lo difícil que va a ser para toda esta famosa cuando tengan un hijo o una hija transgénero, que cambie de género, o que piensen así. Así que bueno, muy fuerte la acusación contra Cintia. Que además Cintia no es ninguna monja. Si hay algo que le gustó a Cintia es... Pero no se trata de liberal o no liberal. Se trata de respetar los géneros y respetar el lenguaje. Respetar el lenguaje. Así que bueno. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es... ¡Vida!